Así llegaba Donald Trump a la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta. Escoltado por un enorme despliegue policial y de seguridad, Trump acudía a esta prisión famosa por sus malas condiciones para ser fichado. El expresidente estadounidense está acusado del intento de manipular los resultados electorales de 2020 en Georgia. Se trata de su cuarta imputación judicial en la que se enfrenta a 13 delitos graves. Al igual que otros acusados, le tomaron las huellas y le hicieron la famosa foto policial, siendo el primer exmandatario en ser fichado en la historia de Estados Unidos. Con un gesto serio y desafiante, posaba en el interior del complejo. Su recorrido en prisión duraba unos 20 minutos. Después era puesto en libertad bajo fianza. Trump deberá pagar 200.000 dólares, además de cumplir otras condiciones, como no utilizar las redes sociales para atacar a los coacusados. De vuelta en el aeropuerto, el expresidente se dirigía a los periodistas. A pesar de su imputación por varios delitos, Trump parte como favorito de las primarias republicanas del próximo año.